Estamos plenamente dentro de ese paraguas, aunque no se cite expresamente en ningún sitio. Y esa es la estrategia que España debe seguir, la buena relación con Marruecos y luego desde luego en el panorama internacional afirmar en todos los sitios de manera contundente lo que es evidente, que es la españolidad de Zutimelilla.